Hola, es del catálogo de Oriflame Campaña 5. Estará activo hasta el 7 de abril. En este catálogo vienen ofertas si es que tú compraste algún producto de Campaña 4. Esta es una crema, bueno una mascarilla capilar. Ayuda a reconstruir y rellenar la fibra capilar llenándola de vitalidad y mayor resistencia. Fortalece, hidrata y suaviza el cabello desde la raíz. El shampoo 120, el acondicionador igual 120. Estos cepillos están a 50 cada uno. Desenreda tu cabello fácilmente. Seca y desenreda. Sus ranuras permiten que el aire fluya. Cepillo redondo, cepillo desenredante. Voy a tratar de apurarme para evitar los ruidos. Es que están arreglando aquí al lado local, entonces me tengo que apurar. Esta es una pasta de dientes, 8 beneficios para tus dientes. Previene las caries, previene la formación de placa, previene el desgaste de esmalte, mantiene las encías sanas, refresca el aliento, fortalece los dientes, quita manchas, previene la formación de zar. Labiales 180 pesos, este es por si compraron algún producto de campaña 4. Un protector solar. La línea para caballeros. Trae 4 productos a 300 pesos. Un shampoo corporal y para cabello. Un exfoliante. Un jabón para rostro y cuerpo. Y un desodorante. Aquí están delineadores. Hasta 24 horas de duración. Punta de fieltro que se desliza suavemente. Ricos pigmentos que proporcionan gran intensidad de color. Ophthalmológicamente probado. Ideal para usar las usuarias de lentes de contacto. Perdón. 90 pesos. Repara e hidrata. Da brillo intenso. Suaviza intensamente. Antifreeze. Protege el color. Da volumen. Protege del calor. Facilita el desenredado. Previene puntas abiertas. Luce más sedoso. 130. 10 beneficios en un solo producto. Este es un aceite de jengibre. Bueno, aceite de multi beneficios. Aceite de jengibre. Aceite de almendras dulces. Aceite de coco. Hidraker. Activos. Crean una poderosa mezcla de hidratación para mejorar la suavidad de tu piel y darle brillo a tu cabello. 150 cuesta. Estas son cremitas. Combinación de extracto. Antividad de flores de lirio. Estimula la matriz reafirmante de la piel. Con lo cual gana densidad devolviéndole su firmeza. Además de tener efecto lifting. Cuestan 250. Es nocturna y de día. Miren. Un espejo. Cuesta 50. Espejo sin aumento para retoque rápido. Espejo con aumento para trazos perfectos. Un rizador de pestañas. 50. La esponjita 120. Una lima 4 en 1. Lima aliza. Pule y da brillo. Cuesta 20 pesos cada uno. Y este es una base de cobertura total extraduradera con FPS 30. Larga duración. Acabado natural. No se transfiere. Unifica tono de la piel. Absorbe el exceso de grasa. Ideal para todo tipo de climas. Tip de uso. Aplica la base desde el centro del rostro hacia afuera. Y disimula tus imperfecciones. Hasta 25 horas de duración. Barnices. Estos cuestan 80. Estos son tríos de sombras. Cuestan 150. Miren. Aquí está este. Y este de acá. Rimmel o máscaras. Cuestan 80. Hasta 24 horas. Y este es enriquecido con carbón vegetal para un tono intenso y atrevido. Miren. Estos son. Sombra de ojos en crema. 120. Delineador de ojos. Que gel 90. Que es el que está acá. Este es un bálsamo labial 2 en 1. Cuesta 90. Hay dos tonos. Estos son paletas de labiales. Trae tres tonos y cuestan 170 cada uno. Máscara 2 en 20. Bolsa 500. Cosmeticera 180. Estos son crayones para labios. 120. Labiales 120. Labiales 5 en 1. Un toque de color y cuidado. Color intenso. Acabado luminoso. Ayuda a mantener los labios hidratados. Sensación confortable. Color duradero. Esta es una brocha abanico para polvo. 70 pesos. Estos son unos polvos translúcidos. 150. Y el rubor dúo con iluminador. 150. Que es el de aquí. Aquí base iluminadora 180. El polvo compacto 170. La prebase 150. Este bolso cuesta 450. Este de aquí. Delineadores 80. Son dos en uno. Sombra 150. Base de maquillaje liso perfecto mate 80. Set de 4 esponjas aplicadoras 80 pesos. Polvos compactos matificantes 120. Rubor cereza 100 pesos. Miren aquí viene una base de larga duración 285. Kit de corrección profesional 250. Polvos compactos 245. Base matificadora. Y así vienen varios productos. Esos productos por lo regular vienen a precio regular. Sí, por eso vienen así en este formato pequeñito. Esta es un corrector cremoso. Cuesta 170. Y la base fluida 220. Cubre tus imperfecciones. Con el corrector cremoso. Y luce una piel visiblemente más joven. Gracias a la base fluida. Que está enriquecida con exótica trufa blanca. Y aquí vienen más productos. Delineadores cuestan 100 pesos. Y este que es ser un concentrado antimanchas. Modo de uso. Aplíquelo directamente sobre las manchas haciendo presión con un ligero masaje en forma circular. Y este cuesta 170. Y es la última vez a ese precio. Este es un gel anticelulitis con cafeína y hoja de loto. 180. Esta es una loción corporal reafirmante. 130. Estas son unas toallitas para quitar el exceso de grasa. Toallitas magnificantes. 100 pesos. Trae 50 toallitas. Modo de uso. Utilízalas para secar y eliminar el exceso de grasa en la zona T y más partes del rostro. Matifica al instante y deja tu piel libre de brillos con estas toallitas. Práctico empaque para llevarlas contigo siempre. Y de este lado hay crema antimanchas de día. 80 crema antimanchas de noche. 280. Esas son barritas. Balance total 3.50. Y la caja trae 7 barras. Hay de chocolate y hay de frutos box. Chocolate. Chocolate. Ajá. Miren aquí hay un kit. Para minimizar los primeros signos de edad. 1600. 1600. Refrescante iluminador de ojos. 190. Aquí hay otro kit. 1800. Cremitas. Otro kit. Más cremitas. Otro kit. Ay, no se enfoca. Más productos. Más productos. Y este es un desmaquillante de ojo. 150. Y esto que es jabón líquido para manos. Leche y miel. Cuestan 100 pesos. Leche. Leche rica en humectantes, vitaminas, acondicionadoras, minerales y proteínas que hidratan tu piel. Miel. Ingrediente rico en azúcar que contiene vitaminas, minerales y ácido fólico. Hidrata, suaviza y revitaliza tus manos. Esta es una crema para manos. Cuesta 50. Este es un exfoliante corporal. Cuesta 250. Crema nutritiva, 220. Crema de ducha, 180. Colonias, 250. Y estos son colonias refrescantes, 150. Y la bomba o ¿cómo se llama? Atomizador, 30 pesos. Jaboncitos, exfoliantes. Cuesta 1 por 40, 2 por 60. Hay hidratante, que es de durazno. Exfoliante, que es de kiwi. Y el de lavanda, que es relajante. A ver, estos son champú y acondicionador. Dos en uno con jojoba y mango. 100 pesos. El champú para cabello graso con ortiga y limón, 100 pesos. Y estos son geles de ducha, me parece. 750 mililitros. Sí, gel de ducha, 120. Y este es un exfoliante, 100 pesos. Uvas. Estas son cremitas, 24 horas de hidratación. Cuestan 130. Plosión corporal hidratante, piel normala seca. Nutritiva, piel extra seca. 130. Estos que son gel de ducha con limón y verbena. Jabón líquido. El gel cuesta 180. Jabón líquido para manos con limón y verbena, 140. Y este es loción para manos y cuerpo, 180 con limón y verbena. Estos son limpiador en gel, 80. No, a ver, espérate mamita. Los algodoncitos, pétalos de algodón, 35, tiene 40 unidades. Este es un limpiador en gel hidratante, 80. Tónico facial hidratante con aloe vera, 80. Esta es un gel exfoliante, 60. Y lavanda para el cabello, 50. Espero que se haya enfocado bien. Y estos son tónico facial purificante con árbol de T60, limpiador gel purificante con árbol de T60, árbol de T con propiedades antibacteriales, combate las imperfecciones y purifica la piel. Este es un desodorante para pies, hasta 24 horas de protección, 100 pesos. 100 pesos. Esta crema refrescante suavizante para pies, 50. Crema nutritiva para pies, acción nocturna, 50. Y la lima, 80. Perdón, 20 pesos, pero dicen la compra de un producto de las páginas 92, 93. Es decir, si compras esta cremita o esta, te cuesta 20. Este es cuidado para las manos. Crema protectora para manos y uñas, 60. Crema nutritiva de manos para piel seca, 60. Gel para limpieza de manos, 70. Fortalecedor y alisador de uñas, 80. Desodorantes cuesta 1 por 60, 2 por 90. Y estos son los balsamitos que les digo que me encantan. Este sí es balsamo protector con miel orgánica. Esta es la crema universal, bueno, con miel orgánica. Crema especializada para suavizar las áreas más secas de la piel. Con cera de abeja, por suelta concentración, solo basta un poco para disfrutar los beneficios. Con canela suaviza la piel, dejándola con un dulce y relajante aroma ideal para zonas que necesitan cuidado extra. Y miren, se puede usar la boca, bueno, los labios, manos, pies y los codos y toda aquella área que tengas seca. Cuesta 1 por 90, 2 por 130. Crema. Crema. Aquí hay muchísimos más productos. Y este es un gel estilizador invisible para cabello. Cuesta, cuesta, cuesta 70. Estos son multivitamínicos. 650. Una malteada. Bueno, este es un vaso mezclador con cuchara, cuesta 100 pesos. Cuchara. La malteada cuesta 540. Más vitamínicos. Suplemento alimenticio, 400. Y estos, suplemento alimenticio con omega 3, 400. Con arándano, 500. Aquí hay perfumes. Yo tenía este perfume, no sabía que era de Oriflame. Me gustaba tanto la botellita como el aroma. Me gustaba muchísimo. Miren, cuesta 500 pesos. Este es un perfume para caballero, vamos a ver qué tal voy a. Huele bien. Huele bien. Cítricos italianos, café oscuro, negro. 370. Y el desodorante 160. Nuevo. ¿Y este qué? ¿También es un perfume? Ah, sí es un perfume. Huele delicioso, huele como a vainilla. A ver, mami. Ah, no, miren, chocolate blanco, fresa blanca. Con aroma, fresa blanca, bañada en chocolate blanco. Un toque tentador a tu historia de seducción. ¿Qué dice? Nubla las líneas entre la inhibición y el éxtasis. Eh, cuesta, 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 cuesta. 250. Uh, pero esta promoción era hasta el 31 de marzo. Bueno, hasta el 7 de abril se cuesta 330. Y es el perfume y... Sí, el perfume y el del... ¿Qué es? Una máscara para pestañas. Y este que es igual otro perfume. Este de los acílricos. Mmm, sí. No me gustó. Limón amarillo, pepino. Amar. Y este cuesta 250. Sí, sí... Bueno, las que me hicieron... Pedido antes del 31 de marzo les costaba 180. Miren, tenía varias ofertas para... Pero este me acaba de llegar, este... Hace unos días este catálogo. Miren, catálogo. Como no he metido pedido, me llegó hace unos días. Mmm, no sabía. Más perfumes. Antes del 31 de marzo 150. Antes del 7 de abril 250. A ver este perfumito. Mmm, huele bien. Mango, nero, pimienta roja. ¡Cama! Antes del 31 de marzo costaba 200. Antes del 7 de abril 300. Mmm, huele bien. Manzana, habatónica, acorde de cuero. Antes del 31 costaba 200. Antes del 7 300. Y estos son... En solo 8 horas libre de imperfecciones. Con extracto de granada que reduce la apariencia de poros. Regula la producción de grasa y purifica la piel libre de aceite. En 24 horas reduce el tamaño de las imperfecciones hasta un 40%. Previene la aparición de nuevas imperfecciones durante 24 horas. Reduce el rejecimiento y tamaño de la imperfección hasta un 84%. Compate efectivamente barros y brotes. Seca las imperfecciones. Viene desprobado bajo control del matológico 50. Gel concentrado. Esas son mascarillas, miren. Exfolia anti imperfecciones y mascarilla anti puntos negros. Cuesta 20 pesos. Pero creo que vienen las dos. Paso 1. Limpia y exfolia. Paso 2. Elimina puntos negros. Libre de aceite. Limpieza 2 en 1. Rápida y sencilla. Limpia tu rostro con el gel limpiador. Sobre el rostro húmedo aplica la exfoliante con movimientos circulares evitando el contorno de los ojos. Retira con abundante agua tibia y seca. Después aplica la mascarilla por todo tu rostro evitando el contorno de ojos y deja reposar por 5 minutos. Retira con agua fría para cerrar los poros uso una o dos veces a la semana. Miren que bien. Estos son... ¿Qué son estos? Limpiadores femeninos. A ver mamita. Peonia blanca. 24 horas de protección. Extractos calmantes. Avena especializada. Aloe vera. Extractos hidratantes. Fresca protección. Y pH balanceado que alivian la piel. Cuestan 70 cada uno. Ok. Y bueno, ruleta de la belleza. Sorpresa. Llévate un producto por solo 40 pesos. Código para envío aleatorio de productos sin elección ni cambio. Puedes pedir y te puede llegar cualquiera de estos productos. Miren. Ay, este coño. Y bueno, esto fue todo por este video. Les recuerdo que en la cajita de información les dejo el link. Y los teléfonos por si es que ustedes quieren vender. Pero les recuerdo que es www.oriflame.mx. El teléfono es 0180067435263. Y esto fue todo por el catálogo 5 que estará activo hasta el 7 de abril del 2017. Gracias por ver el video. Bye. Bye.